Las seis con veintiún minutos, muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente para iniciar la semana con toda la información del tiempo. Vemos las condiciones actuales, dieciocho grados en el centro de la ciudad, noventa y dos por ciento, y llueve fuerte en la ciudad, sobre todo aquí en la zona centro de Guadalajara, para que tomes tus precauciones, y es fuerte, así que hay que manejar con mucho cuidado. Vemos qué es lo que sucede en la imagen de satélite, tenemos un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en conjunto con inestabilidad en la atmósfera en esta zona, y la humedad que proviene de ambos litorales estarán trayendo lluvias fuertes aquí en el occidente, también parte del noroeste y centro de la república. Estas lluvias pueden venir también acompañadas de granizadas y tormentas eléctricas, para que tomen precauciones en el norte de la república, además de las lluvias, también tenemos bajas temperaturas, y es que el sistema frontal número dos continúa sobre el norte y noreste del país, ocasionando a su vez, vientos fuertes en el noreste de la república. Veamos los mapas de pronóstico para también observar las lluvias de moderadas a fuertes que se presentan en el loreste, oriente y sur del país, vientos fuertes también en el Golfo de México, en el sur de Veracruz, así como en la península de Yucatán, que es lo que nos espera esta tarde en la ciudad de Guadalajara. Como te comento, llueve a estas horas, pero ya a partir de las 9 y 10 de la mañana, comienza a despejarse un poco el cielo, la temperatura sube a los 25, que esperamos un cielo medio nublado a lo largo del día, pero durante la tarde y noche, empezando desde las 5 de la tarde, nuevamente llueve en la ciudad, para que lo tomes en cuenta si es que regresas en horas de la tarde y noche a tu casa, manejas con mucho cuidado, las temperaturas mínimas continúan de 15 y 16, las máximas de 27 y 28, y al momento el pronóstico es que para el martes, miércoles y jueves, se despeja un poco el cielo, bajando también la posibilidad de lluvia. Hay más información, continúa con nosotros aquí en las Noticias GDL. Gracias Julio, son las 6 con 44 minutos, te saludo con mucho gusto y toda la información del tiempo. Vemos al momento en la ciudad de Guadalajara, tenemos 18 grados en el centro, 92% humedad, y altas probabilidades de que nuevamente llueve en Guadalajara, así que hay que tenerlo en cuenta. Vemos en la imagen del satélite qué ocurre a nivel nacional. El sistema frontal número 2 se extiende sobre la frontera del norte de México y noreste, esta, como sabemos, es impulsado por una masa de aire frío que ocasiona descenso en las temperaturas. Se esperan muy bajas, sobre todo en el norte del país, al amanecer. Y vemos en los mapas de pronóstico que también aquí en el occidente del país continúan estas lluvias de moderadas a fuertes, así como en el centro y sur, debido a un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Hay bastante inestabilidad en la atmósfera, la humedad de ambos litorales traerán estas condiciones los próximos días, como aquí en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué es lo que nos espera en el centro del país? Vemos para la ciudad de México y Puebla esta tarde temperaturas máximas de 25, 26, un cielo parcialmente nublado y lluvia a lo largo del día. Amanecen el día mañana solamente con 16 y 17. Veracruz, mismas condiciones, con una temperatura que sube un poquito más. Llega a los 32 y en Mérida a los 36. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo medio nublado a lo largo de la tarde. Para Colotlán, allá en la zona norte del estado, 26 como máxima, con una mínima de 15. Para la zona de Los Altos, Jalustotitlán, Lagos de Moreno, tenemos temperaturas máximas de 22, 23, con mínimas para mañana de 11, igualmente con lluvia durante la tarde y noche, casi en todo el estado. También en la región de la costa, vemos una temperatura máxima en Puerto Vallarta de 32. Aquí en la ciudad de Guadalajara comienza a despejarse un poco el cielo a mediodía, la temperatura sube a los 25, continúa el cielo medio nublado, pero a partir de las 5, 6 de la tarde nuevamente llueve. Para que tomes precauciones, al anochecer la temperatura desciende a los 20 y los próximos días hay buen pronóstico, se despeja el cielo, baja también bastante la posibilidad de lluvia, continuando las temperaturas altas, 27, 28 por la tarde. Hay más información, continúa con nosotros aquí en las Noticias GDL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Víctor! Son las 7 con 44 minutos y nuevamente llueve en Guadalajara para que te vayas preparando. Vemos las condiciones actuales en la ciudad. 18 grados en el centro, 92% humedad, el viento se encuentra en calma y un poco nublado. Así continuará a lo largo del día, pero veamos qué es lo que sucede. En la imagen de satélite podemos observar el sistema frontal número 2. Se extiende sobre el norte y noreste del país. Este, como sabemos, es impulsado por una masa de aire frío que ocasiona un descenso en las temperaturas, principalmente matutinas en gran parte de la República, sobre todo en el norte y noreste del país. Vemos en otra parte, en el occidente, tenemos un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental y en conjunto con la humedad del Pacífico traerá algo de inestabilidad aquí en el occidente del país. Presentándose lluvias de moderadas a fuertes en el centro podrán presentarse también con actividad eléctrica y granizadas. ¿Qué es lo que nos espera en el occidente de la República? Como te comento, lluvias debido a este canal de baja presión y a bastante inestabilidad en la atmósfera. Presentando estas condiciones, en Aguascalientes una temperatura máxima de 26, Guanajuato 27, Morelia y Michoacán igualmente con una mínima de 17. En Tepic, Nayarit, subió a los 31 y en Colima ya se espera una máxima de hasta 32. Aquí en el estado de Jalisco, a lo largo del día, un cielo medio nublado. Vemos para Colotlán, allá en la zona norte del estado, vemos una temperatura máxima de 26. Amanecen el día de mañana solamente entre los 15 y 16. Para la zona de Los Altos y Ciudad Guzmán, en la zona sur del estado, continúan también estas condiciones con temperaturas máximas de 22 y 24 respectivamente. En la región de la costa, Puerto Vallarta, 32 por la tarde mínima de 25. Y aquí en la ciudad de Guadalajara, esta mañana amaneció lloviendo, pero ya a partir de mediodía se despeja un poco, continúa el cielo un poco nublado también. Tendremos una temperatura máxima de 25, al anochecer desciende a los 20 y es nuevamente donde existe el pronóstico de lluvia, a partir de la tarde y noche, así como madrugada del día de mañana. Sin embargo, el pronóstico para los próximos tres días es que se despeja el cielo continuando también bajando la posibilidad de lluvia para martes, miércoles y jueves. Hay más información, continúa con nosotros, te mando un beso y que tengas excelente día.